Música Sabia bien en lo que andaba, no me quejo pues soy hombre En el este navegaba, con fierro de sur a norte Los viejones respaldaban, en el E hice un desorden Me vieron con mala cara, mi temperamento es fuerte A los que dieron la espalda, yo siempre les di la frente No hay mal que por bien no valga, de eso siempre estoy consciente Aunque no vuelva a las calles, me acuerdo de buenos ratos El sonrisa es esa clave, también mi compadre Gato Lo sentimos, ya lo sabe, gracias por estar al tanto No me doy golpes de pecho, soy hombre no chingaderas Aunque esté bajo este techo, toda una vida completa En los chuecos fui derecho, hay que pagar la sentencia En los Nike Club me miraron, eran buenas encerronas Grupos de moda tocando, corridón de nuestra bola Pa' pelear no tuve estallos, a como tapamos bocas Soy el Mike, por si te acuerdas, aquí sigo y seguiremos Aunque adentro de la escuela, misma bandera traemos Él es terrible, donde quiera, si quieren checar mi récord X4 FUTURA